Una historia de la cual hemos estado hablando desde ayer, hemos estado cubriendo este incidente, un hecho que ha generado problemas en toda nuestra región. El cierre de la Garita de San Isidro, que está ahí en funcionamiento, pero de forma parcial. Vamos con nuestra compañera Bárbara Medina, quien se encuentra en San Isidro con lo más reciente. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en la Garita de San Isidro, en el área que se vio afectada por este colapso. Por aquí normalmente pasarían los carros que entran por las primeras 11 líneas, zona que actualmente continúa cerrada. Detrás del plástico que ahora cubre la plataforma de madera que se derrumbó en el lado derecho de la Garita de San Isidro, lo único que se escucha es el martilleo de los trabajadores. La plataforma que se cayó lo están limpiando y lo van a empezar a quitar poco a poco y todo el escombro también. El miércoles la Garita se mantuvo cerrada por la mayor parte del día. Este jueves, 13 carriles ya están abiertos. El carril 1 para camiones y el carril 12 al 24 para vehículos. Quienes tienen Sentry pueden entrar por el mismo camino y al acercarse a la Garita son desviados hacia uno de estos carriles. El cruce peatonal está completamente abierto. Estamos trabajando con GSA para asegurar que la Garita lo certifica que está bien para abrir y vamos a abrir las Garitas en fases. De acuerdo a la compañía encargada de supervisar la expansión del puerto de entrada, esperan poder finalizar la investigación del accidente en una semana o más. Mientras tanto, en la Garita de Otay, el carril de carga estará abierto para vehículos desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana diario y el cruce de Tecate continuará abierto las 24 horas hasta próximo aviso. Durante la incertidumbre, viajeros abarrotaron los hoteles de San Isidro temiendo que no abrirían la frontera. Normalmente durante la semana estamos vacíos. No vacíos, pero tenemos como 10, 15 cuartos disponibles y anoche había 10 y todos se rentaron. Con la apertura parcial del cruce fronterizo, la actividad en San Isidro está regresando a su normalidad, pero el día antes era casi un desierto. Muchísimas tiendas de negocio cerraron temprano, mandaron a los trabajadores de regreso. Es uno de los precios, vamos a decir, de hacer negocio en frontera, porque el mérito es que tenemos un tráfico increíble. De acuerdo a la Cámara de Comercio de San Isidro, diario cruzan unas 75 mil personas por la garita más transitada en el mundo. Unos 40 mil vienen a trabajar. El tráfico que se va de los dos lados es como sangre que necesita el cuerpo en la región. Bueno, como pueden ver, este colapso afectó a estas primeras líneas de la 2 a la 11 y hasta ahorita las autoridades no saben cuándo volverán a abrir. Bárbara Medina, Univisión, San Diego. Bárbara, gracias. Hemos visto ya qué pasó con la construcción, qué ha pasado con el tráfico, pero ¿qué sucede con la gente? En total, 11 personas resultaron lesionadas, incluyendo cuatro trabajadores de la construcción, uno con heridas graves. Hasta el momento, las autoridades no nos han podido dar más información sobre el estado de salud de los lesionados.